Buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión, establecemos el presente contacto en directo para trasladarnos nuevamente al fuerte Huaycaipuro en Charayave, Estado Miranda, donde a esta hora continúan en desarrollo los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019. Veamos. La colina independencia del fuerte Huaycaipuro, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales siempre, traidores nunca, para la demostración del centro de adiestramiento y cohesión de la milicia bolivariana, donde se forma el pueblo para la defensa integral de la patria de Bolívar y Chávez. Continúa la supervisión del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, de lo que ha sido el inicio oficial este domingo 10 de febrero del año 2019, de la operación cívico-militar Bicentenario de Angostura para la defensa integral de la nación. Destacamos que la transmisión la realizamos desde el fuerte militar Huaycaipuro, ubicado en Charayave, Estado Miranda. Y en este preciso momento, reunido con el alto mando militar, las tropas y parte de los representantes de este importante cuerpo castrense, le dan la bienvenida en el centro de adiestramiento y cohesión combativa, la llegada, el recibimiento que le dan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha estado participando activamente en la supervisión de los ejercicios militares. Y como lo había anunciado, inicia oficialmente este 10 de febrero del año 2019 y hasta el próximo 15 de febrero que se estará efectuando la operación cívico-militar Bicentenario. Le acompañan parte del alto mando militar y los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le estarán acompañando en esta importante tarea en el que ya vemos el saludo que realiza el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acercamiento con los representantes de este componente de la milicia nacional bolivariana. Unión cívico-militar, la participación del pueblo en armas, destacan y resaltan parte del adiestramiento militar en este importante centro de adiestramiento, ubicado en el fuerte militar Huaycaipuro. Le reciben los representantes de la milicia nacional bolivariana. Le dan la bienvenida a esta importante operación cívico-militar Bicentenario de Angostura. Parte de la conversación del encuentro que sostienen en este momento. Le dan un parte. Como un parque popular de armas menores, el cual se encuentra enmascarado como un camión para la venta de frutas y verduras, mi comandante verduras, mi comandante en jefe. Y por su alta movilidad, permite que el armamento pueda llegar a los diferentes puntos de distribución, como son las bases populares de defensa integral, mi comandante en jefe. Donde nuestros camaradas que se encuentran organizados y altamente adiestrados, pueden recibir su armamento en tiempo real. Como podemos percibir, mi comandante en jefe, estos son unos armamentos que se encuentran enmascarados, como si fueran unas bolas y frutas, mi comandante en jefe. El parque popular de armas menores se hizo con la finalidad de que pueda proporcionar enmascaramiento, seguridad, alta movilidad, flexibilidad y simplicidad en las operaciones logísticas, mi comandante en jefe, para la entrega de armas medianas desde las áreas de defensa integral hasta las bases populares de defensa integral y unidades populares de defensa integral, mi comandante en jefe. Existen, no, toda la estructura, ahora existen 99 parques populares de armas menores en cada una de las ADI, mi comandante en jefe. Para una capacidad de 800 armamentos, mi comandante en jefe. El recorrido que realizan los representantes de la milicia nacional bolivariana le dan un parte al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en esta importante operación cívico-militar bicentenario de angostura en el fuerte militar Huaycaycuro, ubicado en Sarayave, en el estado Miranda. Vamos ahora a lo que es el puesto de comando del área de defensa integral Valles del Tuy, donde tenemos dispuestas 14 canchas de instrucción para lo que significa nosotros el entrenamiento masivo a raíz de lo que fue el 17 de diciembre que nosotros cumplimos la meta de más de un millón de hombres y mujeres dentro de la milicia. Entonces, este tipo de centro nos facilita a nosotros lo que sería el entrenamiento masivo, darle la oportunidad de que en periodos cortos de tiempo nosotros podamos entrenar a miles de hombres y mujeres en un periodo de aproximadamente 72 horas, desde lo que va desde la táctica individual hasta los sistemas de defensa antiaéreo, lo que significan los blindados, la artillería. Y esto nos permite a nosotros que nuestras unidades populares de defensa integral que nuestras unidades de defensa integral que se encuentran esparcidas en todo el territorio nacional sean preparadas pues en lo que significa para nosotros la unidad básica de combate que es un pelotón. Eso equivale a que son, hoy por hoy, nuestras unidades populares son de 30 o más combatientes. Muy bien, muy bien. Aquí está el primer teniente de milicia, Felipe Daniel Arza. Adelante, Arza. Que le va a hacer la explicación del cajón de arena. La patria sigue. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Milicia bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Leales siempre, traidores nunca. Mi comandante, buenas tardes. Soy el primer teniente de milicia, Felipe Arza. Nos encontramos en la colina Independencia, donde está ubicado el puesto de observación del centro de adestramiento y cohesión combativa. Que prepara, en forma masiva, más de 5 mil milicianos. Tiene una extensión de 10 hectáreas. El cual limita, por el norte, con los galpones de almacenamiento del CEOFAN. Por el sur, urbanización Huaycaipuro. Por el este, urbanización Los Limones. Y por el oeste, con la urbanización La Raiza. Mi comandante en jefe, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por su persona, este centro de adestramiento tiene, está estructurado en 12 canchas. De la cual se entrena en forma masiva, tanto en lo individual, como en lo conjunto. Mi comandante en jefe, a las 9 horas de mi reloj, nos encontramos con el papán. Parque Popular de Armas Menores. Seguidamente, la cancha número 1, combates en áreas construidas. Cancha número 2, táctica individual. Cancha número 3, lanzamiento de granada. Cancha número 4, MTRR. Mi comandante en jefe, en esta cancha, se adiestra y se capacita el personal miliciano con el método táctico de resistencia revolucionaria. Este método es innovador, ya que fue creado en... Método táctico de resistencia revolucionaria. Este... militar bolivariana de Venezuela. Y vale destacar que tenemos más de 450 mil milicianos adiestrados... Entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria. Eso es correcto, mi comandante en jefe miliciano. Seguidamente, continuamos con la cancha número 5, sanidad militar. Cancha número 6, comunicaciones. Cancha número 7, estudio al enemigo. En esta cancha, mi comandante en jefe, adiestramos y capacitamos y le damos a conocer al personal miliciano de ese enemigo histórico que tenemos nosotros los venezolanos como lo son el imperio de Estados Unidos y Norteamérica desde los años 1800 hasta la fecha. Pero también lo adiestramos en lo que es la formación política e ideológica en la doctrina bolivariana, samorista y chavista. Mi comandante en jefe, cancha número 8, polígono de tiro de combate. En esta cancha hemos adiestrado a más de 10.500 milicianos como francotiradores. Cancha número 9, en la cancha número 9 encontramos el sistema antiaéreo IGLAS. Que lo vimos ahora. Eso es correcto, allá en el primer campamento. Un tiro, un objetivo. Eso es correcto. En esta cancha hemos adiestrado y capacitado a más de 5.400 milicianos que ya están listos para operar ese sistema. 5.400 misiles en los barrios, en las montañas y en todos los pueblos de Venezuela. Eso es correcto, mi comandante en jefe miliciano. Continuamos con la cancha número 10. En esta cancha lo adiestramos en la búsqueda, reconocimiento y localización de artefactos explosivos. Correcto. Como también la instalación de minas. Ajá. Seguimos con la cancha del sistema antiaéreo aeroespacial, el cual contamos con los ZU-23, el sistema Pechora y el sistema BUC. Aguara, pues. Las milicias con el mejor sistema del mundo. Entrenado para complementar este sistema antiaéreo. Así es, muy bien. Ante en jefe. Excelente. También continuamos acá con la cancha número 12, que es el sistema de vehículos blindados que se entrenan en lo que son BTR-80 y BMP-3. También se entrena para el embarque y desembarque de tropas milicianas para el combate en contra del enemigo. Muy bien. Mi comandante en jefe, una vez puesto lo teórico en este centro de adiestramiento y conexión combativa, permítame invitarlo a presenciar la demostración. Ese pueblo en arma que está allá abajo, que está entrenado y capacitado, está dispuesto a dar la vida si es necesario para defender la patria, para defender la revolución, para defenderlo a usted como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y dale continuidad a ese legado de mi comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Cúmplase! ¡Vamos, güey! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Muy bien, excelente, un aplauso para el primer teniente Arsa. Arsa, ¿de dónde eres tú? ¿de qué parte del país? Oriundo del estado Yaracuy, San Felipe, mi comandante. Tierra de María Alionza, madre reina, reina madre, fuerza india, fuerza de la tierra profunda. Bueno, vamos a ver, ahora, vamos a comprobar en el terreno toda la verdad. ¡Chócala ahí! ¡Chócala ahí! Eso es, ¡p'alante! ¡Fuerza! ¡Listo! Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Solicito de permiso para dar inicio a la demostración del Centro de Destremiento y Cohesión de la Milicia Bolivariana por el sargento primero miliciano Osman José Barreto, desplazándose en un vehículo blindado que transporte al personal FMP3 de fabricación rusa. ¡Milicia Bolivariana! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Milicia Bolivariana! ¡Tripulación! ¡Desmontar! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela! ¡Nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Milicia Bolivariana! ¡Donde el pueblo puede! ¡La patria se crece! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido al centro de extramiento masivo del ADI 432 Valles del Tui! ¡Tierra de nuestro héroe epónimo! ¡El general del pueblo soberano! ¡Esequiel Sabora! ¡Mi comandante en jefe! ¡Hemos incorporado a la milicia bolivariana! ¡Más de un millón setecientos mil milicianos y milicianas! ¡Desplegados en todo el país! ¡Rumbo a los dos millones! ¡Y aquí nos encontramos cinco mil cuatrocientos milicianos y milicianas! ¡Revolucionarios! ¡Socialistas! ¡Antiimperialistas! ¡Saboristas! ¡Y profundamente chavistas! ¡Organizados en unidades populares de defensa integral! ¡Adiestrándonos como combatientes individuales! ¡La milicia bolivariana rechaza el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos y sus países aliados! ¡En los asuntos internos de Venezuela! ¡Y ratificamos nuestra lealtad absoluta a usted como presidente constitucional! ¡De la República Bolivariana de Venezuela! ¡Y presidente en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡No aceptaremos nunca que ofendan la dignidad del pueblo venezolano! ¡Y estamos listos para defender nuestra independencia! ¡Nuestra soberanía y garantizar la paz de la República! ¡Milicia bolivariana! ¡Légale siempre! ¡Légale siempre! ¡Légale siempre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante supremo Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivar! ¡Que viva! La milicia es un cuerpo especial Hoy se ha iniciado de manera exitosa en todo el territorio nacional los ejercicios militares más importantes que nuestra historia republicana recuerda los más importantes por la coyuntura que vivimos de amenaza verdadera, real del gobierno imperialista de Donald Trump contra la paz de Venezuela nos ha amenazado el jefe del imperio y eso ha generado indignación, rechazo de todo el pueblo de Venezuela y de la opinión pública mundial y nos obliga a prepararnos de verdad, verdad para defender el derecho a la paz de nuestro país para defender la dignidad de Venezuela su soberanía, su independencia para defender el derecho a vivir en el siglo XXI como una nación libre soberana como un pueblo libre como un pueblo soberano son los ejercicios militares más importantes de nuestra historia porque estamos moviendo a millones de hombres y mujeres porque estamos probando todo el sistema de armas para la defensa terrestre marítima y aérea de nuestro país hoy hemos tenido en este fuerte huaycaipuro que lleva el nombre de nuestro gran cacique indio jefe hemos visto cómo se combina la capacidad profesional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana con la capacidad y la pasión popular de la milicia nacional bolivariana una combinación perfecta una ecuación perfecta en la doctrina de guerra de todo el pueblo en el concepto estratégico de defensa nacional con la moral por alto sobre todo porque estamos conmemorando desde ya estamos conmemorando los 200 años que nuestro libertador Simón Bolívar en Angostura fundó la patria para siempre liberó la patria para siempre 200 años de Angostura y el pueblo está aquí de pie armado de conciencia armado para la defensa muy bien así debemos continuar general en jefe Vladimir Padrino almirante en jefe Remigio Ceballos desplegado viendo cada detalle cada necesidad desplegando la creatividad de los métodos revolucionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como el método táctico de resistencia revolucionaria que acabamos de ver cubriendo cada palmo del territorio nacional con el pueblo siempre con el pueblo y desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en disciplina en cohesión en unión llamando a la unión de toda la nación llamando a la unión de todo el pueblo venezolano para defender el derecho a la paz de nuestro país estamos defendiendo el derecho a la paz de hoy y de las generaciones del futuro y lo estamos defendiendo con la razón con la fuerza de la razón y estamos dispuestos y listos para defenderlo con la razón de la fuerza si fuese necesario estoy orgulloso me siento orgulloso de la patria que tenemos me siento orgulloso de Venezuela me siento cada vez más orgulloso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me siento cada vez más orgulloso del pueblo miliciano sigamos adelante este es el camino del futuro este es el camino de la paz con independencia felicidades ha arrancado con éxito las operaciones y ejercicios militares Angostura 200 años que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viva que viva el pueblo en armas que viva leales siempre leales siempre hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias muchas gracias Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esequivo milicia bolivariana donde el pueblo puede la patria se crece leales siempre traidores nunca mi comandante jefe permiso para retirarme y dar inicio a los ejercicios de adiestramiento masivo de la milicia bolivariana autorizado tripulación montar son mas de 5 mil hombres y mujeres de la milicia nacional bolivariana por Venezuela por Venezuela por Venezuela por Venezuela mi comandante en jefe en el cumplimiento de sus instrucciones de expandir la milicia bolivariana a dos millones de hombres y mujeres entrenados en labores de defensa integral la milicia bolivariana ideó una región de adiestramiento y cohesión masiva a nivel nacional para cumplir con la preparación y entrenamiento del pueblo este centro de adiestramiento masivo permite entrenar simultáneamente a tres mil milicianos tanto en periodo básico inicial como especializado así mismo se forman los cuadros de mando de las unidades populares de defensa integral y bases populares de defensa integral empleando métodos prácticos de adiestramiento este centro de adiestramiento y cohesión posee en sus alrededores obras soterradas para la protección del personal material y equipo contra ataques aéreos del enemigo mi comandante en jefe en plena unión cívico-militar se presenta la demostración de la región de adiestramiento y cohesión masivo del área de defensa integral Valles del Tuy del lado izquierdo al este podemos observar la entrada de una gandola con un parque popular de armas menores doctrina establecida por la milicia bolivariana consiste en la utilización de un contenedor enmascarado utilizado como parque móvil de armas y munición este método de entrega de armas al pueblo se realiza de forma descentralizada y permite el posicionamiento de las armas de forma segura en esta ocasión vemos como se entrenan a los grupos de apoyo para llevar el parque cerca de la unidad popular de defensa integral de Valles del Tuyo se estaciona y se despliega el dispositivo para entrega de armamento una vez entregado el mismo se repliega a una nueva comunidad a cumplir su misión de entrega de armamento al este del lado izquierdo donde un miliciano ondea una bandera están en instrucción de combate en áreas urbanas las unidades de milicia a acción rápida estas unidades están organizadas en todo lo ancho del territorio nacional en las 99 áreas de defensa integral son entrenadas por las escuelas de fuerzas especiales de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana realizan cursos de tirador experto paracaidismo militar combate en áreas urbanas vemos como estas unidades realizan prácticas de incursión y limpieza de área construida rescatando y extrayendo un rehén secuestrado milicia de fuerzas de acción especiales constituyen un elemento esencial de llevar al pueblo al complemento de las fuerzas de acción especial que actualmente la fuerza armada nacional bolivariana realiza a nivel nacional vemos como estas unidades realizan prácticas de incursión y limpieza de área construida rescatando y extrayendo un rehén secuestrado milicia de acción rápida leales siempre traidores nunca a continuación al lado de la demostración anterior donde se observa un miliciano ondeando bandera vemos la intrusión de táctica individual los combatientes de la unidad popular de defensa integral reciben la preparación básica hasta nivel escuadra se adiestran en la técnica de fuego y movimiento donde un equipo fija al enemigo y otro realiza el movimiento hasta lograr llegar a una posición ventajosa y desde allí lanzar un asalto final y neutralizar al enemigo los milicianos se entrenan para ser empleados de cualquier terreno o ambiente operacional este entrenamiento prepara al combatiente en ser mejor que el enemigo invasor la técnica individual que se emplea es la de compupa que consiste en confundirse con el medio observación desde la posición detendido no exponer objetos brillantes permanecer inmóvil y en silencio utilizan medios disponibles para camuflarse y altelación de los controles siguiendo las canchas vemos la instrucción de lanzamiento de granadas donde los combatientes de la unidad popular de defensa integral reciben la preparación del uso de granadas de fusil y de mano tanto en la ofensiva como en la defensa esta cancha consiste en un área de blanco en círculo con diferentes puntuaciones donde el combatiente se adiestra en las diferentes posiciones lanzamiento y efectividad para infligir daño y causar bajas al enemigo vemos al sur específicamente al pie del puesto de observación la instrucción del método táctico de resistencia revolucionaria asumido por la milicia bolivariana creado por la universidad militar bolivariana de venezuela bajo este método a nivel nacional nuestros milicianos se adiestran en la organización razonamiento y dirección de las unidades bajo la doctrina de la guerra popular prolongada vemos a los milicianos entrenándose en el movimiento de posiciones defensivas realizando avances por saltos sucesivos de escuadra y pelotón hasta lograr la neutralización de una unidad enemiga también se adiestran las técnicas de combate cuerpo a cuerpo al final de esta cancha de instrucción vemos a los milicianos en entrenamiento de áreas construidas se les enseña la realización de las acciones en la defensa y la ofensiva contra unidades enemigas tanto mecanizadas y de infanterías a pie los milicianos se adiestran en áreas urbanas en la colocación de puntos de fuego para armas colectivas en habilitación de puntos de paso como preparación de trampas explosivas y la planificación de rutas de repliegue la milicia bolivariana junto a la unidad a la universidad militar bolivariana de Venezuela ha logrado preparar a nivel nacional 450 mil 530 milicianos y milicianos bajo este método al noroeste al lado derecho se encuentra el adiestramiento de sanidad de combate de una base popular de defensa integral con las técnicas de salvamiento de vida inmovilización e improvisación de camillas se observa la aplicación de primeros auxilios a un herido empleando el equipo de sanidad de la unidad popular de defensa integral empleando una camilla improvisada y el traslado del mismo al puesto de socorro siguiendo siguiendo las canchas al lado derecho donde se encuentra el vehículo de comunicaciones multicanal se encuentra la compañía de comunicaciones del área de defensa integral recibiendo adiestramiento de comunicaciones militares y no militares se observa un grupo de comunicadores instalando una antena y el lanzamiento del cable para lograr la conexión a un radio operador y de esta forma proporcionar las comunicaciones necesarias en las acciones de combate vemos también un grupo de motorizados entrenados como mensajeros los cuales llevan instrucciones a todo el territorio materializando el comando y control comunicaciones la voz del comando a continuación al lado derecho donde vemos un miliciano ondeando bandera se encuentra en adiestramiento una base popular de defensa integral en materia de exploración conocimiento del enemigo y formación patriótica bolivariana donde se refuerza la identificación con claridad de quien es nuestro enemigo histórico el imperio norteamericano se profundiza y fortalece la unión cívico-militar y se incrementa la voluntad del pueblo para la lucha vemos como sale un grupo de exploración a instalar un puesto de observación inmediatamente detecta y informa la presencia del enemigo en el terreno a las 3 de su reloj podemos observar milicianos en práctica de tiro de polígono de tiro reducido utilizando armas individuales y colectivas entre ellas tiro de full fusil francotirador ametralladora rpg7 y carabina cabe destacar que la milicia actualmente posee una compañía de francotiradores por área de defensa integral y existen a nivel nacional 10.750 francotiradores revolucionarios leales y rodilla en tierra con el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros en el centro podemos observar milicianos en adiestramiento emboscada integral de defensa aérea con el sistema BUCS IGLA y ZU-23 las áreas de defensa integral posee en su organización una compañía de artillería antiaérea en el mismo sector donde vemos un miliciano ondeando una bandera observamos el entrenamiento de entrada en batería de la escuadra de IGLA la simulación del tiro y el repliegue a una nueva posición posee actualmente la milicia bolivariana 5.500 milicianos entrenados a nivel nacional en los poletones de IGLA de la área de defensa integral vemos sondear una bandera en ese sector donde se adiestran los milicianos y milicianas en la entrada de batería del sistema ZU-23 la simulación del fuego y el repliegue de la pieza a una posición de reserva este sistema de nivel táctico facilita la protección contra los vectores aéreos de baja y muy baja altura cada área de defensa integral posee un pelotón de ZU en la compañía de artillería antiaérea donde se ondea una bandera observamos el adiestramiento con el bus consiste en realizar las técnicas de apoyo para la ocupación de posiciones de fuego de la preparación para el disparo y el repliegue del sistema para ocupar una nueva posición a la una de su reloj al suroeste vemos un miliciano ondeando una bandera podemos observar a los milicianos en adiestramiento e instalación de minas y explosivos son miembros de la compañía de ingeniería del área de defensa integral realizan prácticas con carga de demolición y se entrenan en la colocación y desactivación de minas son empleados en cualquier misión y ambiente operacional son adiestrados con explosivistas de la dirección de armas y explosivos de la fuerza armada nacional bolivariana esta unidad de milicia también puede realizar evaluación de daños y exploración de ingeniería a las 10 de su reloj al sureste podemos observar milicianos en adiestramiento en vehículos blindados específicamente BMP3 y BTR80 de fabricación rusa en práctica de acciones defensivas y ofensivas en este caso de golpe y maniobra saliendo desde posiciones protegidas en un punto de resistencia siguiendo diferentes rutas de avance desplazándose tácticamente hasta llegar a un punto donde se entrena a los milicianos y milicianas en las técnicas de desembarque de vehículos en esta ocasión el desembarque de los vehículos blindados BMP3 en la retaguardia y BTR80 hacia los flancos así mismo los preparamos en las técnicas de protección del fuego rasante del enemigo aprovechando el abrigo y el cubrimiento que ofrece el vehículo blindado vemos en el terreno el desplazamiento del pelotón de milicianos apoyados por el fuego de los vehículos blindados se entrenan en el despliegue de los combatientes para realizar una acción ofensiva hacia un objetivo de posición del enemigo esta acción constantemente requiere con gran coordinación entre el tanque y los combatientes a pie ya que con el fuego de los vehículos blindados se logra suprimir al enemigo una vez suprimido el enemigo los combatientes se despliegan para realizar el asalto final a orden con el fuego de las ametralladoras coaxiales de los vehículos blindados y las armas colectivas de los combatientes logran abrir la brecha y romper la defensa del enemigo realizando de esta forma el asalto para la conquista del objetivo los fuegos se fasean logrando desarticular y neutralizar al enemigo invasor asimismo a nuestros combatientes se les enseña las técnicas de limpieza y aniquilamiento del enemigo en las posiciones defensivas del objetivo una vez consolidado el objetivo y utilizando los vehículos blindados se enmascara por fuego y humo el repliegue de nuestras fuerzas hasta que la unidad se embarque y posteriormente a través de rutas de repliegue se realiza la retirada del sector hasta ocupar una nueva posición defensiva y esperar cumplir nuestras misiones a orden compatriotas de esta forma se observa el complemento de la fuerza armada nacional bolivariana de sus hombres de su material equipo al pueblo bolivariano para modernizar la unión cívico-militar la defensa integral de nuestra armada patria Venezuela milicia bolivariana leales siempre traidores nunca los que quieran patria vengan conmigo esta es la milicia bolivariana el pueblo enorme que ha de siempre traidores nunca una vez más demostramos al mundo entero que somos revolucionarios bolivarianos antiimperialistas antioquérdicos y profundamente chavistas la milicia es un cuerpo especial conformado por hombres y mujeres de la república de carácter voluntario organizado y entrenado por la fuerza armada nacional bolivariana con la comandancia del presidente de la república nicolás maduro comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana es considerado instrumento armado del poder popular unidad unidad lucha batalla y victoria y así como lo expresó el libertador timón bolívar en el congreso de angostura cito señor dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que quiza su voluntad absoluta discurso de angostura 15 de febrero de 1819 15 de febrero de 2019 corazón de la patria fuerza de amor por la patria no es otra cosa que el pueblo mismo en arma milicia bolivariana aquí está el pueblo en arma unidad unidad y más unidad hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo la patria de bolívar la patria de chávez la patria de zamora en esta unión cívico-militar viva la milicia bolivariana si queremos paz viva la patria de bolívar viva zamora que viva nuestro comandante en jefe miliciano nicolás maduro moro viva la fuerza arramada nacional bolivariana viva la milicia bolivariana en presencia en todo el territorio nacional con ese amor profundo a la patria para defenderla para defenderla si queremos paz preparémoslo la unión cívico-militar desplegada en todo el territorio nacional en esta demostración de cohesión voluntad libertad cohesión disciplina honestidad y la lealtad absoluta al pueblo de venezuela ahí están los caballos de hierro nuestra fuerza arramada nacional bolivariana es la lealtad absoluta que le tenemos a nuestro libertador Simón Bolívar leales siempre leales siempre leales siempre que viva bolívar bolívar ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer milicianos? es una patria grande de Bolívar es una patria grande donde tenemos la esperanza para nuestros hijos hijas en una patria soberana por la paz una paz que vamos a tener en todo el territorio nacional aquí está el corazón de la patria ese corazón de amor ese corazón inmenso un corazón lleno de amor un corazón lleno de estabilidad social política cultural cultural en presencia de estos milicianos y milicianos en el combate para defender con orgullo la tierra de Bolívar ¡viva Bolívar! ¿dónde está la mujer miliciana? ¿dónde está el hombre miliciano? y así también se despliega en este centro de adiestramientos nuestra fuerza armada nacional bolivariana al toque de viana temprano para vencer 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 unidad lucha batalla y victoria hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria vamos a la defensa de la patria con estos hombres y mujeres dispuestos y prestos ha destacado el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro ¡me da de siempre! y ahí está ese escenario de las campanas de las tormentas ¡libertad! 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 pueblo de Venezuela es el amor inmenso de nuestro comandante supremo Chávez aquí está tu sueño comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría porque te consideramos también libertador de Venezuela y es el amor inmenso un amor eterno a nuestro comandante de la milicia bolivariana más de 5 mil hombres y mujeres de este destacado cuerpo de la fuerza armada nacional bolivariana en este inicio oficial de la este operativo operación cívico-militar bicentenario de angostura para la defensa integral de la nación maniobras como parte de la celebración de los 200 años del congreso de angostura ha presenciado las acciones de comando y control comunicaciones y planificación militar y la demostración de la capacidad de despliegue de la fuerza armada nacional bolivariana en este caso la milicia cuerpo especial conformado por hombres y mujeres de la república de carácter voluntario organizado y entrenado por el cuerpo castrense en las imágenes lo que pueden apreciar es la conformación de una importante figura o símbolo para la milicia bolivariana un corazón con el tricolor nacional y el mensaje de la paz una de las principales banderas del ejecutivo nacional en esta importante coyuntura política el llamado al diálogo el llamado a la paz el llamado a la reconciliación y en este importante campo fuerte militar de Huaycaipuro despiegan los milicianos el tricolor nacional y un corazón esta figura que da a conocer además ese mensaje de hermandad y solidaridad que caracteriza al pueblo venezolano la mayor fuerza de resistencia y amor por la patria no es otra que el pueblo lo mismo en armas la milicia bolivariana es una de las frases que recordamos del comandante y líder eterno de la revolución Hugo Chávez Frías en formación los milicianos crean este importante corazón tomando el concepto de la doctrina militar bolivariana por primera vez se suma el pueblo con la fuerza armada nacional bolivariana no solo muestra su poderío militar sino además que ratifica la unión cívico militar y en este contexto el alto mando militar ha expresado una vez más la historia coloca al bravo pueblo de Venezuela en la vanguardia de la defensa de los sagrados intereses de la nación la milicia bolivariana es hoy un sentimiento nacional el alma del pueblo y la fuerza más poderosa de la nación para la defensa de la patria también ha sido parte del mensaje que ha dirigido el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moro y uno de los mensajes que se ha escuchado en estos importantes ejercicios militares por el bicentenario de angostura es leales siempre traidores nunca nuestra fuerza armada nacional bolivariana está fielmente comprometida con la patria y el pueblo de Bolívar siendo la lealtad el valor que nos caracteriza como hombres y mujeres de armas un ejemplo de incorporación activa de la población en su corresponsabilidad una imagen histórica y simbólica además esta fusión pueblo y fuerza armada que ondean el tricolor nacional en un mensaje de paz en esta importante operación cívico-militar ¡Que viva Venezuela! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las armas! ¡Arriba la moral! ¡Arriba la moral! ¡Arriba la moral! Otra vez desplegada en los campos, otra vez hecho pueblo. Ese es el ejército del libertador Simón Bolívar de pie otra vez, haciendo historia. Lo único que quiere Venezuela es paz, respeto, futuro, prosperidad. Para eso luchamos, para eso trabajamos, para eso gobernamos. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida. Pueblo y Fuerza Armada, controlando, defendiendo el territorio nacional palmo a palmo, desplegados con un gran plan integral para que nuestra patria se sienta protegida, segura. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela, llamo a la mujer venezolana, llamo a la juventud venezolana, llamo a los hombres a incorporarse a este plan nacional integral de defensa de la soberanía y la paz. Amar al país y que ese amor se convierta en acción, defender el derecho a la paz y defenderlo todos los días de palabra, de acción, comprometidos. Es impresionante como en esta cancha, aquí en Charayave, en los Valles del Tuy, en este fuerte que lleva el nombre de Huaycaipuro, Por lo tanto, ustedes, miles de hombres y mujeres han demostrado, la capacidad, la especialización, la fortaleza física, la fortaleza moral, la puntería que necesitamos para decirle al imperio, fuera imperio de Venezuela. ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Imperio gringo! ¡Yanqui ojon! ¡Yanqui! ¡Yanqui! Y digamos, desde nuestro corazón apasionado, digámosle al mundo, Venezuela quiere paz, pero Venezuela está lista, dispuesta y preparada a defender la paz con las armas, si hiciera falta defenderla con las armas de la república. ¡Máxima moral! ¡Máxima lealtad! ¡Máxima disciplina! ¡Para que la patria siempre esté en victoria! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡Patria existe! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva Venezuela! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Hasta la victoria siempre, patria amada! ¡Venceremos! ¡Felicitaciones! ¡Para! ¡Escucha mi tijati! ¡Escucha mi tijati! ¡Escucha mi tijati! ¡Los presidentes, los presidentes, los presidentes, los presidentes! ¡Vamos a la milicia! ¡Vamos a la milicia! ¡Rubo a la milicia! ¡Rubo a la milicia! ¡Somos socialistas! ¡Somos socialistas! ¡Y anti-imperialistas! ¡Y anti-imperialistas! ¡Los presidentes, los presidentes! ¡Los presidentes, los presidentes! ¡Los presidentes, los presidentes! ¡Los presidentes, los presidentes! El ambiente que se expresa en este momento es la reconocida bomba militar en el que dan a conocer una importante consigna, un mensaje que envían al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Leales siempre, traidores nunca, sigue siendo la consigna que ratifican el respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pero además le reconocen como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el tricolor nacional ondea en esta destacada bomba militar que es la consigna de los milicianos y milicianas en este importante fuerte Huaycaipuro ubicado en Charayave, en el estado Miranda, en este centro de adiestramiento y cohesión. Son 10 hectáreas de este importante fuerte militar que hoy han reunido a más de 5 mil hombres y mujeres de la milicia nacional bolivariana como parte de esa doctrina, de ese mensaje de unión cívico militar que inició el comandante Hugo Chávez dentro del cuerpo castrense y que ha tenido fuerza en los últimos años, que ha permitido incorporar al pueblo venezolano dentro de las filas de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que han dado inclusión igualmente como parte del carácter feminista que impulsa el gobierno bolivariano de la inclusión de la mujer venezolana a las filas del cuerpo castrense. Hoy presentes también en esta importante operación cívico militar por el Bicentenario del Congreso de Angostura, en el que ha reunido a los milicianos y milicianas de la República. Recordemos que son más de 1.700.000 milicianos actualmente activos en el territorio nacional y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, les ha exhortado a crear 50.000 unidades de defensa popular, pero además de alcanzar la meta de los 2 millones de integrantes milicianos y milicianas de la República para avanzar en la defensa integral de la nación. Es parte de las imágenes que podemos apreciar en este importante fuerte militar Huaycaipuro. Además simbólico, recordemos la figura que representa este símbolo histórico dentro de la historia de Venezuela, la resistencia de Huaycaipuro ante la invasión de la conquista española. Fuerte, con gran significado simbólico de lucha y resistencia, donde además funciona el área de defensa integral número 432 de los Valles del Tuy, cacique de los teques del pueblo aborigen, asentado en esta región del estado Miranda, ofreció larga resistencia a la conquista española y además es considerado por nuestra historia de Venezuela con el mayor símbolo de la bravura e ingenio de los nativos, venció en numerosas ocasiones los intentos y los ataques de los conquistadores. En ese contexto y en estos campos, en esta colina independencia, se reúnen los 5.000 hombres y mujeres de la milicia bolivariana, con ese mismo espíritu de Huaycaipuro, para darle este importante reconocimiento al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, al alto mando militar, y además le reconocen como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte entonces del contexto de lo que ha sucedido en esta importante fuerte militar, y con este ambiente despedimos esta transmisión.